¿Cómo has recibido? Sí, la provincia. Muy acogliente, muy... Mi español es terrible, pero pienso que todo tiene un gran corazón. Bien. Alzo la copa por agradecerte por la acoglienza a la hospitalidad. Te he donado. Gracias, gracias. ¡Cadir! 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 ¡Viene a hablar! Al micrófono. ¡Va, Movici! Ya tenemos 30 segundos. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Participar en este simposio, llegar a Ecuador, estar en Manaví, estar en Manta, visitar el Carmen. Me gusta todo. Todo, todo. Toda la gente siempre ha sorriso, todo feliz. Me gusta mucho, me gusta todo. Todo, todo. ¿Y tienes planes de volver? Sí, sí, sí. Quiero volver, sí. Quiero hacer un giro en todo Ecuador. Quiero beber todo. Bien, excelente. Wimar? Hola. Hola. Hola a todo el mundo de Ecuador. ¿Cuál es tu experiencia en esta tierra? ¿Qué te parece la comida? La comida? Muy buena, muy deliciosa. ¿Qué es lo que más te gusta? La tonga, la tonga y el pollo. Muy bueno, sí. Pero me gustó mirar la plantación de plátano y de cacao. Interesante. Ah, excelente. Sí, bello. Y volverías. Y la cascada de Almardillo. Tiene muchas cosas bellas aquí. Excelente. Gracias. Buena luz, ¿no? Ven. Valeria. Valeria. Hola. Valeria. Ah, ¿cuál es tu escultura? ¿Qué escultura? Ah, yo estoy haciendo una tartaruga marina, que es una tortuga. Tiene un nombre aquí, la tortuga de Galápagos, de la costa ecuatoriana. Pero ella es pequeña y está naciendo de nuevo. ¿Cómo te sientes en esa experiencia de que construyes tu obra y la comunidad puede observar 24-7 todo lo que haces? Es bello, porque todos participan con entusiasmo. Es bello compartir esta cosa y los sorrisos, sobre todo, de las personas. ¿Y qué te ha parecido la casa de Belén en el campo? Es muy acogliente, eres una persona especial y me ha gustado mucho la tuya poesía y este bicchiere de vino que te has oferto tan gentilmente. Ay, tan bella. Gracias. Y aquí también tenemos a Mario. Bueno, Mario es como el papá de los pollitos. Bien Mario, cuéntame, este simposio realmente parece ser que ha cumplido con tus expectativas. ¿Cómo, bueno, cómo evalúas este entorno de escultores en Manaví? Sí, gracias al pueblo ecuatoriano, gracias a Manta. He recibido sinceramente, digamos, el 300% de expectativas de lo previsto. Un afecto infinito, una organización muy buena y sobre todo la energía que los estudiantes nos donaban, nos llenaban el alma propio. Nunca me sentí tan liviano y que me volaba tan alto como aquí en la ciudad de Manta con esta generosidad y afecto de cada uno de ustedes. Esta era la cosa bella para mí. Y también esta sorpresa que me continuaba a festejar un día tras de otro. Nunca, nunca. El afecto infinito a Belén me encantó tanto y me encanta su corazón. El corazón de Belén. Gracias, Mario. Y también queremos escuchar a Tito. Tito, que sí, es prácticamente un coideario de todas las actividades que se desarrollan en la Casa de Belén. Belén, me gustaría escucharte. ¿Cuál es tu experiencia? No solo de este recibimiento, sino de todos los recibimientos que hemos hecho durante estos años. ¿Cuál crees que es el impacto que tiene la comunidad al recibir a invitados internacionales? Primero, déjame decirte que siempre va a ser un honor, lógicamente, ser anfitrión de este tipo de actos y, lógicamente, este tipo de eventos. Tener culturas internacionales dentro de nuestra tierra es importantísimo. No solamente nosotros aprendemos, sino el impacto que tiene el hecho de que todas estas personas con su conocimiento vengan a compartirlo con nosotros. Entonces, esto tiene un impacto bastante grande, es extremadamente importante y para nosotros siempre va a ser un honor poder ser anfitriones, lógicamente, de este tipo de eventos. Bien, y quiero aprovechar para entrevistar a los artistas, Jan y Azuli. Pásate acá. Ah, sí, muy bien. Jan, este... Bueno, eres estudiante de la carrera de las artes, estás de lleno dentro de la organización de este simposio. ¿Cómo observas tu crecimiento dentro de este entorno de escultores internacionales? Bueno, yo, la verdad, muy agradecido con todos. Para mí, como estudiante, es un honor inmenso tener a todos estos maestros de aquí, aquí en Ecuador. Como estudiante, yo siento que he aprendido mucho, que estoy aprendiendo, porque considero que, por más profesional que uno sea, uno nunca deja de aprender. Entonces, la verdad, muy emocionado con todos los artistas internacionales, con Mario, una gran persona, un gran corazón y, la verdad, no dejo de aprender de él, de todos los escultores y muy emocionado, la verdad. Bien, aquí también está Dani, que ha sido un colaborador de la Casa de Belén y también la compañera artista Azuli Cárdenas. Dani, ¿cómo has observado la organización de este simposio, la visita de los escultores al Carmen? Bueno, ha sido una actividad muy amena, ¿no? Igualmente agradecido por la invitación a los pintores locales, que también siempre estamos involucrados siempre en el desarrollo del arte local. Creemos que su aporte al desarrollo y la cultura del Carmen siempre ha sido muy importante. Entonces, siempre, bueno, desde nuestra parte, es un gusto poder venir a visitarlos y poder compartir un momento más de arte y cultura, ¿no? Entonces, siempre es súper chévere venir a la Casa de Belén. Azuli. Azuli, ya hemos tenido el rasgo de esta importante artista en esta casa. Ella fue la creadora del poema en las escaleras en uno de los pisos continuos a este lugar y quería preguntarte cuál es tu apreciación sobre este evento, este simposio que ha citado a escultores importantes, escultores internacionales. Me parece excelente la iniciativa. Espero que este tipo de iniciativa siga ocurriendo en las diferentes provincias del Ecuador porque realmente necesitamos arte y cultura y el arte y cultura, pues, obviamente, genera turismo, genera economía. Y tenemos que verlo desde otro punto de vista, el arte y la cultura. Como tenemos aquí un compañero, escultor, Mario, como lo estaba mencionando, pues, es una persona que es reconocido aquí a nivel nacional e internacional. Y, ¿por qué no? Asimismo, algunos escultores, artistas, necesitamos más apoyo y necesitamos estas iniciativas que se han dado como este simposio. Para mí es un honor estar al frente de estos grandes escultores, maestros. Para mí muchísimas gracias por la invitación, María Belén. Y, bueno, espero que también me vuelvan a invitar para la próxima. Y, excelente, felicitaciones a todos los organizadores de este simposio. Gracias. Bien, somos, permítanme presentarme, mi nombre es María Belén Muñoz, representante internacional itinerante de Ciudad al Día. Hemos estado conversando con varios de los escultores que forman parte de esta comisión internacional, formando parte de este simposio que lo dirige, que lo lidera la universidad con el municipio de Manta. Agradecer a todos quienes han visitado la Casa de Belén, un espacio dentro de la comunidad, dentro del barrio, en el cantón El Carmen, que propicia el entendimiento de las artes.